A las 10.30 aproximadamente en la ciudad de Ñembú, cuando robaron un monto millonario, que afortunadamente luego fue recuperado. Ahí estamos observando la entidad bancaria, por un lado los delincuentes que ya se estaban movilizando en la zona. Vean ustedes, en círculo señalamos precisamente estas personas que estaban movilizadas en motocicletas. Entonces, recordemos que los trabajadores de una distribuidora de bebidas se estaban disponiendo a hacer un depósito. En realidad, ahí notamos, el vehículo rojo, en ese vehículo estaban los trabajadores de la empresa distribuidora de bebidas que se disponían para la entrega. Y en ese vehículo estaban los delincuentes. Uno es el que se baja inmediatamente, ahí hay como un forcejeo con el trabajador, pero lo amenaza con arma de fuego, por lo tanto termina llevando el paquete que contenía el dinero. Inmediatamente le persigue el conductor del auto rojo, el compañero de esta persona que tenía el paquete. Y se da ese seguimiento. Estos son los policías, en realidad, quienes pasaban minutos antes. Por eso es que rápidamente alertaron a los policías y se dio esa persecución. Por lo tanto, finalmente encontraron, pudieron, digamos, alcanzar a estos delincuentes que fueron reducidos y detenidos en el lugar. Ya vamos a observar ahora el momento, precisamente, de la detención. Vean ustedes el vehículo. O sea, es como que ya no pudieron avanzar al meterse a una calle aparentemente sin salida, porque vean cómo el vehículo intenta retroceder, pero ya prácticamente sin posibilidad de avanzar. Porque ahí ya estaba el auto rojo, por un lado, y ya directamente los agentes de la Policía Nacional en ambas motocicletas. Por lo tanto, recuperaron el vehículo y estas personas quedaron detenidas. Uno de los asaltantes, este es un detalle interesante, es de nacionalidad dominicana. El otro sí es paraguayo. En el vehículo encontraron varias evidencias que podrían tener relación, además, con otros golpes. Esto es lo que ocurrió ayer, como a las 10 de la mañana, aproximadamente, en la ciudad de Ñembú. Se pudo recuperar la bolsa que contenía 204 millones de guaraníes.